Buenas noches. ¿Qué se van a hacer, mire, señores? Buenas noches. Un martín seco, por favor. Bien. Chicos, ¿te tienes cuenta? No, nada. Gracias para mí. Como que nada. Tráigale una gaseosa, por favor. No importa, usted elige. Enseguido vuelvo. ¿Qué pasa? Si viera la facha de la mujer que nos está atendiendo y de los mozos, porque aquí también trabajan varones, ni siquiera se animaría a probar un poco de agua. Señor Larsen, acabo de subir una señora muy extraña al escenario. Pareció una gitana. Muy buenas noches. Hoy quiero presentarles a una estrella conocida y querida de todos ustedes. Les quiero presentar a la encantadora. La única. ¡Perla! ¡Es ella, la señorita! ¿Perla es Caterina? Así es. Se acaba de poner muy nerviosa porque nos ha visto. Seguramente está sorprendido de que la encontráramos en un antro así. Ahora está bailando. ¿Y qué tal lo hace? ¿Tiene talento? No creo que lo que más llame la atención sea su talento para bailar, sino las minúsculas ropas de vedette que usa. Y se mueve de una manera... ¿Cómo describirlo? Muy provocadora. ¡Vitu! 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 ¡Dame un toque! ¡Dame un toque! ¡No, Vitu! ¡Ve nuestra gente! ¿Qué pasa? ¿Ves al señor que está ahí? Sí. Ya, ese señor era mi papá, el señor Larsen. Ha venido de sorpresa. ¿Tu papá? Sí. Creo que se quiere amistar conmigo. ¿Qué pedido tomará? Ahora, déjame verlo. Es en la mesa cinco, ¿no? Sí. Sí, 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 en la mesa cinco. Han pedido Martini. Ya, me voy a cambiar de volante y regresó. Vale, dale. Gracias. No sé cómo mi hija pudo terminar en un manto de mala muerte como este. No quiero estar aquí un segundo. Vámonos. 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 Vámonos.